¡Año de 1900 presente lo tengo yo! En el barrio de Sarpillo, Rosita Alvarez murió, Rosita Alvarez murió. Mamá se lo decía, Rosita esta noche no sale. Mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes y a mí me gusten los bailes. Maldito llegó al baile y el rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Rosita no me desaire, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. Te echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre Rosita nomás tres tiros le dio, nomás tres tiros le dio. Rosita, mi hijo Irene, no te olvides de mi nombre. Cuando vayas a los mailes, no desprecies a los hombres, no desprecies a los hombres. El día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De mis hijos que le dieron, nomás uno era de muerte, nomás uno era de muerte. Acá será colorado y estaba recién pintado. Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada, le dieron otra pasada. Rosita y este del cielo, dándole cuenta al creador. Y por interest en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí y travelers! Y ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Triguita hermosa cuando tomo vino, siento tantas ganas de escondido, mi amigo Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!